La respuesta que buscaba no era Mahoma, sino Jesús. A pesar de la presión y la persecución, se inscribió a una universidad bíblica y de inmediato predicó el Evangelio. Abdiweli se casó, se convirtió en un hombre de familia y su ministerio comenzó a crecer. El 7 de febrero del 2013, fue asesinado a tiros por tres hombres en una calle del norte de Kenia. Las personas que no entendían su compromiso con el Evangelio quedaron impactadas por la respuesta de su esposa Helen al asesinato de su esposo. Hoy tenemos a un Dios triunfante y sabemos que triunfará en esta situación. Mucho antes de su asesinato, Abdiweli demostró que pagaría cualquier precio por su obediencia a Cristo. Inmediatamente después de su conversión, fue golpeado y una multitud de 40 personas llegó a casa de su madre para matarlo. Él escapó y dijo, eran como un gato y yo un ratón en mi propia ciudad. Se mudó a Nigeria durante tres años y centró su ministerio en la tribu Touareg. Abrumado por la compasión de su propio pueblo somalí, se mudó a Gariza, a 95 millas del estado fallido y semillero terrorista de Somalia. Las amenazas comenzaron de nuevo casi de inmediato. Un grupo de musulmanes llegó a casa de Abdiweli y Helen con latas de gas e intención de quemarla. Cuando recibíamos amenazas de muerte, dijo Helen, orábamos juntos, eso nos da paz, porque Dios dijo que estaría con nosotros. Finalmente, después de más de dos décadas de poner su fe en Cristo, tres asesinos lo mataron a tiros cuando hablaba con otro pastor en el centro de Gariza. El ministerio de Abdiweli era poderoso. Helen volvió a Gariza años después y le sorprendió saber que la reputación de Abdiweli se había extendido. Le dijeron que todo somalí conoce su testimonio. Su influencia aún se siente en la comunidad cristiana somalí. Hemos encontrado cristianos somalíes que se han inspirado en su historia en todo el este de África e incluso en Europa y en los Estados Unidos. En este Día del Mártir Cristiano, celebramos la vida y el ministerio de los hombres y mujeres de todo el mundo como Abdiweli. Abdiweli, a pesar de las amenazas, persecución y aún frente a la muerte, ellos no escapan. Abrazan con alegría el riesgo y el peligro para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Abrazan con alegría el riesgo y el peligro para compartir las buenas de Jesucristo.